Ahora, ya. Ok. Lo pondremos como... como continuación del otro. ¿Si? ¿Está escuchando ese parámetro? Esta es continuación del otro, un reintento, digamos. No hay que decirlo. No hay que decirlo. ¡Nosotros no hay que decirlo! ¡Nosotros no hay que decirlo! ¡Ah, Dios, Dios! ¡Okey sí! ¡Nosotros no hay que decirlo. ¡Nosotros no hay que decirlo! Nada de amor, hermano. Y eso es, mi lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! No dio la venta, no dio la venta al campamento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No había hecho ningún cara trasladar con tan pinco, atada casi como el justificivo con el rey. ¡Nadie! ¿Sabiste cómo lo hizo para atrás? ¡Atadado por el culo! ¿Dónde está? Otro día dijo. ¡Maldita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién va a pasar al final? 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!